Estamos en el tiempo para la charla, 8 y 34 minutos, como decíamos, nuestra invitada es la representante de Unidas Podemos por Guipuzcoa, Pilar Garrido, en el Congreso de los Diputados, ¿qué tal? Unón. Egunon, buenos días. Vamos a hablar de diferentes rompecabezas, del propio rompecabezas en Podemos, señora Garrido, no sé si ha tenido tiempo de leer el escrito de Ramón Espinar, que hoy publica el diario .es. Pues he visto el titular, pero la verdad es que no me ha dado tiempo a leerlo, no. ¿Qué le parece? ¿Hace falta un Vista Alegre 3? ¿Hace falta volver a recomponerse? Sí que es verdad que yo no hablaría de Vista Alegre 3, porque los estatutos esta vez en los plazos, con lo cual no tocaría ahora hacer un Vista Alegre 3, pero sí es verdad que hemos dicho que los resultados no cumplían las expectativas, y aunque sí también es verdad que hemos resistido en un contexto muy complicado, hay que hacer autocrítica y hay que repensar cómo avanzamos y cómo fortalecemos el proyecto. Eso sí, y de hecho ya el sábado iremos a Madrid, porque se ha convocado el primer Consejo Ciudadano Estatal después de las elecciones, y ahí con todos los secretarios generales autonómicos, etcétera, etcétera, de consejeros, debatiremos y veremos cómo empezamos a caminar. ¿Y por dónde creen que tienen que empezar a caminar? Porque el descontento, por lo menos en algunos sectores, es muy amplio y se está haciendo escuchar. Bueno, yo discrepo, es decir, una cosa es que a determinadas voces se le dé un altavoz muy importante, ahí está esa lucha mediática de la que hemos hablado y que sigue ahí, pero yo creo que en cualquier partido existen discrepancias, sí que es verdad que suenan mucho, pero también, por otro lado, yo pondría encima de la mesa, yo tengo la sensación de que sí que es verdad que estamos en un momento, en un bache, en un bache, porque hemos sufrido, como digo, en estas dos contiendas electorales, pues bueno, unos resultados que no han sido los esperados, pero yo sí veo, desde luego, alrededor de la Ejecutiva y, pues bueno, cierta unidad y cierta solidez en el proyecto, más allá de que admito haya discrepancias y, como siempre hemos dicho, somos un partido, además, muy, muy plural y, por lo tanto, esas discrepancias van a seguir ahí. Y yo no creo que sean malas. Otra cosa es que quizás se airean demasiado en los medios y menos en los órganos donde se deben debatir, como suelen hacer el resto de los partidos políticos. Pero sí que hay base, por lo menos para la reflexión, digo, después de lo que ha pasado en las dos últimas contiendas y casi particularmente más en la última, donde han perdido buena parte del poder autonómico y municipal que tenían. Sí, es verdad que yo creo que el resultado de las elecciones generales no era el esperado, pero sí que resistimos muy bien en ese contexto y, por lo tanto, seguimos siendo un agente político, digamos, fundamental y estratégico para construir un gobierno progresista. Y eso está ahí, esos 42 diputados están ahí y, por lo tanto, los vamos a hacer valor, cada uno de los votos, de los 3.700.000 votos. Y también es verdad que, bueno, pues en los territorios, en las diferentes autonomías, pues sí que es verdad que hemos sufrido, digamos, un mayor varapalo. Yo eso diría que tiene que ver un poco con algo que tenemos que repensar y que tenemos que empezar a hablar el próximo sábado. Y es que nuestra estructura territorial es muy débil. Quizás hemos dedicado demasiado tiempo a trabajar en las instituciones y también en la calle, ¿no?, con los movimientos sociales y poco a pensar en la estructura organizativa. Somos muy jóvenes y, desde luego, esa estructura organizativa es complicada de tejer, complicada de construir y yo creo que ahí deberemos de poner el foco para, bueno, pues para ser un proyecto con las patas bien duras. Pero fíjese qué paradoja. Dices, somos muy jóvenes, ya son más de cinco años, ¿no?, desde la gran irrupción. Sí. Pero, claro, si quieren seguir existiendo tienen que ponerle remedio lo antes posible. Sí, sí, por eso el sábado, como digo, hay un Consejo Ciudadano Estatal y, desde luego, vamos a hacer autocrítica porque es la única manera de avanzar. Es decir, cuando nos quieren comparar con el resto de partidos políticos, bien, no solo hay diferencias de que no somos un partido institucional y clásico, somos un partido de movimientos, es un tema, pero también es verdad que frente a los cien o ciento y pico años, estamos hablando de muchos años de cualquier partido, del PNV, del Partido Socialista, pues bueno, cinco añitos, la verdad que no nos ha dado tiempo a construir organización porque, además, date cuenta que hemos tenido que hacer frente a contiendas seguidas. Es decir, estamos, y yo a veces lo he dicho, estamos siempre en lo urgente y no estamos en las cuestiones que son importantes. Y una de ellas es construir partidos, o sea, que ahí tenemos que poner el foco. Y dentro de lo que cabe, una organización a la que no le ha ido tan mal como en otros sitios es a la Vasca. Es decir, que los resultados en comparación son razonables. Sí, sí, luego cada territorio es distinto y yo creo que aquí en Euskadi, tanto en las generales como en las autonómicas, como digo, ojalá hubiéramos sacado mejores resultados, pero hemos resistido bien, porque sí es verdad que igual otras cuestiones, otros temas que se dan en otros ámbitos territoriales, aquí no están. Es decir, estamos hablando de unidad, estamos hablando de construir y de hacer un esfuerzo por fortalecer ese partido, amén de que tengamos que responder continuamente, como digo, a las urgencias. O sea, que en ese sentido en Euskadi, pues bueno, la verdad es que estamos satisfechos. Pero volviendo a la debilidad general, ¿eso lo puede aprovechar como argumento el Partido Socialista, como argumento definitivo para decir, pues una organización que ha perdido todo lo que ha perdido no puede entrar en el gobierno? Sí, eso es algo que por supuesto lo va a utilizar, porque sí es verdad que la imagen es de una mayor debilidad y algo de realidad hay, pero también frente a eso seguimos teniendo los mismos diputados y diputadas, los 42, es decir, son contiendas electorales distintas y por lo tanto trasladar los resultados tampoco tiene demasiado sentido. Como digo, yo creo que seguimos siendo un actor estratégico fundamental para crear ese bloque progresista que haga las políticas que respondan a las necesidades, porque las necesidades de la gente siguen ahí, es decir, los alquileres abusivos, la precariedad laboral, las pensiones que vemos cada día en Euskadi, cómo salen las pensionistas y los pensionistas, esos problemas están ahí, por lo tanto es necesario ese bloque progresista que haga esas políticas que respondan a esas necesidades, por lo tanto las necesidades están ahí, nosotros tenemos 42 diputados y diputadas que son, como digo, fundamentales para construir ese bloque y esperemos que el Partido Socialista esté en esa línea. ¿Pero por qué es tan importante entrar en el gobierno? ¿Por qué está dando la sensación casi de que es una especie de obsesión, de objetivo permanente de Pablo Iglesias, que en cada entrevista dice dos o tres veces tenemos que estar en el gobierno? Porque creemos que es fundamental por varios objetivos, primero porque necesitamos, necesitamos un gobierno estable y fuerte y por lo tanto con ciento veintitantos diputados y diputadas difícilmente se va a poder hacer. Tenemos retos importantes, hablaba antes de los retos sociales, de la agenda social, es decir, eso no se puede hacer con un gobierno débil. Y también está encima de la mesa el por fin empezar a poner una solución, una solución al conflicto territorial y para eso hace falta que Unidas Podemos esté en el gobierno. Es decir, no es un antojo ni tiene que ver con, no sé, con una posición de soberbia o de arrogancia, simplemente tiene que ver con que ya hemos estado, vamos a decir, a la portuguesa durante diez meses y recuerdo el acuerdo presupuestario que fue bastante bueno y vimos cómo se cumplía. Es decir, los temas fundamentales en los que estuvimos y en los que estuve yo particularmente no se cumplieron. Es decir, hablábamos de alquileres abusivos, estábamos de acuerdo, pero no se cumplieron. Si hablamos de la reforma laboral, pues bueno, ¿qué te voy a contar? Ahí ha estado la ministra Calviño diciendo algunas cosas que la verdad nos asustan nos ponen por lo menos un poco reticentes a pensar que al final es lo que va a hacer Pedro Sánchez. Por eso es fundamental que Unidas Podemos esté en el gobierno. Y por otro tema que quizás sale menos, pero yo creo que es importante, no estamos en un sistema bipartidista, estamos en un sistema multipartidista y por lo tanto tenemos que parecernos un poquito a Euskadi, diría por un lado, donde los gobiernos de coalición se han normalizado y también a Europa, donde los sistemas o los gobiernos de coalición son el pan de cada día. Y además me parecería muy interesante hacer un gobierno de coalición que fuera un ejemplo y un referente para toda Europa, para los estados de Europa, frente a ejemplos como el italiano, pues pudiera haber ejemplos donde existe un gobierno progresista que va solucionando, como digo, las demandas y las necesidades más urgentes de las grandes mayorías sociales. Gobierno de coalición que en cualquier caso debería contar con más apoyos para que llegasen los números. ¿Con qué apoyos pueden llegar los números? Bien, en este caso, bueno, sí que yo pongo la pelota en el tejado de Pedro Sánchez, porque queramos o no, Pedro Sánchez va a ser el que seguramente va a ser, como digo, presidente de gobierno y por lo tanto él tendrá que tejer esos apoyos necesarios para la investidura. Bueno, ahí están los partidos nacionalistas, está el PNV, están los partidos catalanistas, están posibilidades de abstención, es decir, hay un montón de posibilidades. Lo que yo espero es que Pedro Sánchez, en este caso, se esfuerce un poquito más que se esforzó con la moción de censura y sea él mismo el que trabaje, el que llame y el que busque esos acuerdos que son necesarios, que para eso va a ser supuestamente el presidente de gobierno. ¿Le preocupa ahora que se ha abierto más el abanico por la situación en cada una de las autonomías y en alguna de las capitales? ¿Le preocupa que el PSOE pueda pactar en algunos lugares con Ciudadanos? Bien, esa tendencia, vamos a decir, a la derecha y a Ciudadanos, pues bueno, está ahí. La hemos visto durante esos diez meses de gobierno, tiene esa tendencia. Voces en el propio partido se lo piden, también desde fuera, como sabemos, salieron enseguida después de las elecciones, Botín, el IBEX, etcétera, etcétera, a decirle que no, no, Unidos Podemos no, que ahí había que pactar con Ciudadanos y por lo tanto esa es una posibilidad. Yo espero que en esta ocasión Pedro Sánchez, bueno, pues un poco mire a lo que está pensando la mayoría social y ahí están las encuestas y también lo que le dijeron en su día, ¿no? Sus propias bases la noche de la contienda electoral, eso de con Rivera, ¿no? Yo espero que haga, que sea valiente y que haga un gobierno progresista, que ponga además encima de la mesa cuestiones importantes que ya es hora que empecemos a solucionar. Sí, con Rivera no, allá donde a lo mejor le dan los números para con Rivera no, pero donde puede perder algún gobierno o dejar de ganarlo es una tentación muy grande, ¿no? Sí, 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 va a estar ahí y bueno, me imagino que igual que Pedro Sánchez en esto, pues bueno, es un poco ambiguo, ha sido ambiguo durante toda la campaña, también podríamos citar a su compañero en este caso, Albert Rivera, de Ambigüedades, que dice no, luego dice sí, luego la botella llena, luego la botella vacía y por lo tanto, pues bueno, nunca sabemos finalmente dónde puede acabar esos pactos. Yo no los descarto de toda manera. ¿Para usted sería incómodo entonces pactar un gobierno en el Estado con un partido que tiene pactos a su vez con ciudadanos en otros lugares importantes? No, 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 para nada. Es decir, nosotros en este caso estamos hablando del Estado y lo que vamos a pactar es un gobierno progresista y lo que sí vamos a pactar claramente son los ejes programáticos. Es decir, ¿para qué? No estamos en el gobierno de per se, porque a veces se quiere vender la idea de que no, a estos les ha antojado estar en el gobierno. No, no, no. Si queremos estar en el gobierno, como contaba anteriormente, es para desarrollar ciertas políticas públicas que creemos que son fundamentales. Entonces, lo que pactaremos con Pedro Sánchez serán esos ejes estratégicos a desarrollar, que ya los ha anunciado Pablo Iglesias en diversas ocasiones, que tienen que ver, así por decirlo de una manera muy breve, con fortalecer sobre todo los derechos sociales. Y lo que Pedro Sánchez haga en otros territorios o en otras comunidades, a mí me podrá gustar más o menos, seguramente menos, pero bueno, no va a condicionar el gobierno en el Estado. Es que los resultados, mirando en diferentes lugares, han dejado situaciones diabólicas. Si usted fuera la Colau, ¿qué haría, por ejemplo? Uf, uf. Yo, mira, la verdad es que es una situación muy complicada, pero también es verdad que tenemos a, diría yo, a una persona con un saber hacer, diría, estupendo. Y, por lo tanto, yo confío en que salgan, digamos, estas negociaciones sean exitosas y Ada Colau sea la próxima alcaldesa. De todas maneras, como digo y como bien dices, es muy complicado. Lo que sí está claro es que si Ada Colau va a ser la alcaldesa, se va a preocupar muy mucho de que sea un gobierno progresista y de que encima de la mesa estén cuestiones importantes. Y ahí citaría, por lo que me toca a mí, todo el trabajo que se ha realizado. Yo la conozco desde hace mucho tiempo en relación al derecho y al acceso a la vivienda, que es un ejemplo a seguir en muchas ciudades también aquí en Euskadi. Pero no dejaría de ser paradójico que siguiera siendo alcaldesa con el apoyo de Ciudadanos. Hombre, sí, sí, la verdad es que sí. Yo creo que ahí tiene una situación complicada. Entonces, bueno, también es verdad que lo que haga Valls, pues bueno, no le vas a obligar a hacer una cosa u otra. Lo que está claro es que no va a ser un socio de gobierno ni un aliado, en este caso, si él quiere, digamos, dejar esos votos, porque entiende que va a ser un gobierno mejor o menos malo que el otro, como él dice, pues bueno, es ese asunto también de Valls. Pero sí se dan esas curiosidades y esas alianzas que son un poco, no voy a decir contranatura, pero sí extrañas, por lo menos. De hecho, en Madrid, su antiguo compañero de formación, Iñigo Errejón, le pide a Ciudadanos que haga lo mismo que ha hecho Valls en Barcelona, para que pudiera ser, para que Manuela Carmena siga siendo alcaldesa de Madrid. ¿Qué le parecería esa idea? Bueno, yo creo que eso no va a ser. Es decir, Ciudadanos en Madrid es otra cosa, porque Valls es un, vamos a decirlo así, un verso suelto, y por lo tanto se puede permitir hacer esas cosas, pero bueno, yo creo que así como, vamos a decir, a la izquierda nos cuesta mucho, y tendremos que aprender de ello, llegar a acuerdos y avanzar juntos, la derecha no va a tener ningún problema, y por lo tanto el llamado trifachito y las tres derechas, no dudes que se van a poner de acuerdo para gobernar. En eso, desde luego, nos llevan algo de ventaja. Aunque en el Congreso de los Diputados, que es donde está usted, ahí no parece que exista ese riesgo, simplemente porque la aritmética no da. No, no da, esa es una de las ventajas. Y yo creo que, si es verdad que antes hablábamos de los resultados que hemos tenido Unidas Podemos, que no eran los esperados, por otro lado, tenemos la satisfacción, y así lo hemos dicho, de que bueno, se ha puesto y se ha visto que el Estado español hay una mayoría social, que es una mayoría progresista, y que quiere un gobierno progresista que haga políticas que beneficien a la gente, y que aborde los temas principales en lo territorial, en lo social, en relación también a la regeneración democrática, y por lo tanto, en ese sentido, la verdad es que fue una satisfacción que las derechas no le dieran los números. Pues Pilar Garrido, cuatro años, y todo sale como está establecido por delante en el Congreso de los Diputados. Gracias por estar con nosotros, volveremos a charlar. Hasta pronto. Muchas gracias.